Para esta universidad pública, la educación superior es un bien público y social, es un derecho humano universal y es una responsabilidad del Estado. Es como miramos a la universidad en nuestro país, como un espacio natural de debate para tener ideas, para discutirlas, llena de inquietudes, de rechazos, de escrúpulos y también de esperanzas. Es por eso que para nosotros el objetivo central es el de mejorar la calidad de nuestros ciudadanos, es el de formar los mejores individuos, desde ya los mejores profesionales, pero en esa condición, el de dotarlos de espíritu crítico, de capacidad de análisis, de valores, como la solidaridad, el respeto por la opinión del otro, la defensa de los derechos humanos, de la democracia, del medio ambiente. Nos interesa centralmente que en su tránsito por una institución pública de educación superior, esa condición se afiance y sea el aporte a poder convivir e integrar una sociedad de la mejor manera. Entendemos que esa condición es la que le da el paraguas básico a lo que son nuestras actividades fundamentales, como la enseñanza en la formación de pregrado, grado y posgrado, como es la de producir conocimientos y transferírselos al Estado, a las instituciones de la sociedad civil, a la pequeña y mediana empresa, el de estar muy cerca de la sociedad en las actividades de extensión universitaria, el de integrar nuestra región, el de conformar redes, el de internacionalizarnos. Que todo eso tiene sentido si lo que estamos es formando. Educar tiene contenido en la Universidad Pública Argentina si lo que produce son mejores individuos. En esa condición es que nos preocupa que cada vez más chicos ingresen a la universidad, que cada vez más alumnos permanezcan en la universidad, que podamos producir cada vez más graduados y ofrecérselos al sistema productivo nacional, que la ciencia crezca y se multiplique, que sea la universidad la que aporte conocimientos para el desarrollo de nuestra región, de nuestro país, de nuestro continente, y que la extensión universitaria sea ese ariete fundamental que golpee contra puertas cerradas y que hagan que nuestra sociedad se desarrolle de la mejor manera. Ese es nuestro compromiso con la educación pública.